Y es jueves, 9 de marzo de 2023. Vamos a comenzar rápidamente llamando al section manager, el señor René Fonseca, NP3 Oscar, para que nos dé una breve palabra esta noche. Adelante, noviembre papa 3, Oscar. Buenas noches, Carlos. Buenas noches a todos los que nos escuchan. Antes de noviembre papa 3, Oscar, René Fonseca, section manager de la isla de Puerto Rico. Gracias, Carlos, como siempre, por tu aportación aquí en esta red de KP3, Alfa, Víctor y demás, en los diferentes Nets que también traje información. Te agradezco siempre por esa colaboración y esa ayuda, y esto, Carlos. También le damos la gracia a todos los de los TIC que nos dan esa confianza de traer el informativo de la sección a todo que es socio de la RCL y que no es socio también. No voy a tomar mucho tiempo porque sé que los oficiales de cada sección, pues, quieren traer su formación mensual. Solo sí quiero agradecer y darle la bienvenida a Noel Colón, que es el 4 de noviembre de Charlie Foxtrot, que es el nuevo Net Manager de la zona 9 de la isla, que ahí Noel estará a cargo ahí del área de las comunicaciones también, pues, de Ares, juntamente con Héctor Morales. Así que, nada, quiero darle la oportunidad a los demás oficiales a que nos traigan información. Sé que está Erick, KP3, Alfa, está Luis Cruz. Esto también para traer información y los demás. Así que, nada, devuelvo el cambio a Carlos, 7-3, y estaré escuchando cada uno de ustedes. Noviembre, papatreo. Sí, gracias, René, por la formación. Me informa WhiskyPapa4, Romeo Bravo Kilo, Assistant Section Manager, que el repetidor del oeste no encadenó y que no va a poder entrar con nosotros esta noche aquí al Net. Que escuchamos a Leida, WhiskyPapa4, Romeo Bravo Kilo, Assistant Section Manager. Estamos entonces con el Section Emergency Coordinator, el señor William Plana. para su mensaje la noche de hoy. Adelante, NP3, WhiskyPapa. Buenas noches, buenas noches, Carlos. Gracias por la oportunidad. Y, bueno, es una de las mismas palabras del Section Manager, por lo que acaba de decir. Nada, lo mismo va a ser también breve. Solamente voy a tocar dos puntos. Lo que quiero es solamente darle un poco de información para que la gente sepa lo que estamos trabajando en estas últimas semanas. El primero sería la iniciativa de los 60 metros. Estoy seguro que mucha gente ya lo ha escuchado. Y, básicamente, lo de los 60 metros, pues, queremos utilizarlo, ya que para cuando María, hubo entidades federales que lo utilizaron y fue de un éxito grandioso. Dado que el mismo propaga mucho mejor, tanto de día como de noche, Los formatos que estamos usando para este tipo de frecuencias son la UV invertida en formato ENVIS, Unior Vertical Incident Skyway. La misma, dado que en ese formato cubre unas 300, 400 millas aproximadas, pues, no hace falta utilizar amplificador. Y, por último, pues, los 60 metros los estamos utilizando en muchas áreas, tanto federal, estatal y a nivel de radio aficionado. Así que, es de las cosas que queremos, este, estar trayendo. Ahí, este, ya mucha información que se está dando, que Carlos y Leida han estado transmitiendo. Voy a recepear un momento. Hay bastante información, eh, donde se está pasando, eh, de por qué es que estamos, queremos usarlo. Puedo estar aquí un buen rato, pero no lo voy a hacer. Eh, pero pueden buscar los videos, YouTube, eh, donde está todo lo que se ha hecho hasta ahora, cómo construir la antena. Eh, ahora, próximamente, en Aguada, va a haber, este, un taller también, donde vamos a estar, este, pues, ayudando a la gente a que practiquen, vean cómo es que se hacen. Y vamos a probarla. Así que, es de las cosas que queremos, este, practicar. Pero de lo más importante, de los 60 metros, es que aquí podemos interpolar tanto con federales como estatales. Y federales, queriendo decir, tema federal, eh, DHS, la, los, la, los militares, eh, FBI, etc. En la parte estatal, sería PREMDI o PREMA, las OMEN, este, municipales, que van a estar, yo sé que van a decir muchos que las OMEN no están listas, cierto, pero ya hay una iniciativa donde se van a estar trabajando para poder activar o abrir estos radios para que puedan incursionar dentro de los 60 metros. ¿Cuándo? Yo no sé, ya eso es a nivel estatal, yo no trabajo esa parte. Pero sí sé que en la última reunión se habló. Así que, es importante. Y por último, pues claro, los radioaficionados, que podemos entrar. ¿Dónde vamos a estar los radioaficionados? Canal 5. De los 60 metros, el canal 5, donde vamos a estar ahí en caso de una emergencia. Luego, ahora, pues me voy entonces a estar pasando al segundo, pues, este tema mío, y, obviamente, lo voy a tocar por encima, es la participación y el propósito del ejercicio Caribe Way. Reseteo. This is the Kilo Papa 3 Alpha. Ok, en cuanto a Caribe Way, el propósito tanto de la red físmica como de este servidor y de la sección es el propósito primordial, es el llevar estos boletines a todas las comunidades posibles que podamos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? No voy a entrar en el formato de cómo lo vamos a llevar, eso yo se lo dejo al compañero del MP4 Delta, Emanuel, que le dé los detalles. Pero lo que queremos es transmitir esta información que llegue a todas las comunidades posibles en caso de un evento. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues, mire, vamos a estar utilizando que es modos digitales, con I... Dentro de cada zona de área. Queremos utilizar todos los medios que estén disponibles al alcance de cada zona. O sea, 2 metros, 70 centímetros, GMRs, F-Rs, Banda Ciudadana y los MUL. Esta información, o estos boletines, la vamos a estar retransmitiendo en la forma de ICS-23. Así que, saquen su forma, el 213, búsquenla, prepárenla, porque por ahí es que vamos a estar pagando esta información. Y vuelvo otra vez, y quiero recalcar que el propósito es llegar a todas las esquinas, a todas las comunidades. ¿Ok? Yo sé que ahora mismo por teléfono lo vamos a recibir, televisión, etc. Pero en el evento de algo como María, nada de eso va a existir y solamente va a haber los radios. Así que, es importante que cada persona que reciba esta información pueda retransmitirla en algún otro formato, es lo que estamos buscando. Así que, es cuestión de practicar el recibir el mensaje y retransmitirlo para poder llevarlo a todas las esquinas de la isla. Con esto, yo termino. Y, Carlos, muchas gracias por la oportunidad. Devuelvo el cambio. Esta es la noviembre, Papa 3, Whisky Papa, Section Emergency Coordinator, William Plana. Muchas gracias, Néstor Control. Ok, muy bien. Gracias, William Plana, NP3, Whisky Papa, Section Emergency Coordinator de la sección de Puerto Rico de la American Area Relay por la información referencia a lo que estaba haciendo Ares, los 60 metros, por lo que también hemos estado apoyando a Plana y a la sección con los dos webinars que se dieron, de 60 metros, primero la teoría y luego la placa con la fabricación y también por la información del Caribe Wave que está allá cogiendo forma, así que prepárese para que pueda palpar en el ejercicio. Hago una pausa a ver si la asistan Section Emergency Coordinator, la señora Carmen Green, KP4, KBP, KBP, está esta noche y tiene algún mensaje para el net. Adelante, KP4, KBP, KBP, no está en frecuencia, Carmen, pasamos entonces con Emanuel, NP4 Delta, Section Emergency, Section Traffic Manager, debo decir, Section Traffic Manager de la sección para su mensaje de esta noche. Adelante. Buenas noches, Carlos, gracias por la oportunidad. Mi nombre es Emanuel, soy el Section Traffic Manager para la sección de Puerto Rico de la RRL y pues esta noche hablaremos brevemente de lo que es el National Traffic System en TS, en su modalidad digital y su estabilidad oficial en Puerto Rico. El National Traffic System es un sistema de mensajería que opera en el modo de fonía, en el modo de telegrafía y en los modos digitales. Su backbone o su espina dorsal es un sistema de estaciones en HF en las bandas de 10 metros, 17, 20, 30, 40 y 80 metros que intercambian mensajería del National Traffic System en forma de radiograma a través de todos los Estados Unidos y el resto del mundo. Para Puerto Rico se convierte en otra alternativa adicional a la que ya existe para comunicaciones de emergencia. Todo esto para un escenario en donde los canales de comunicación que normalmente estamos acostumbrados a disfrutar pues ya no están disponibles. En Puerto Rico contamos con un nodo de HF que está programado para recibir y enviar tráfico hacia la región 4 del National Traffic System y recibir tráfico desde la región 4 del National Traffic System oficialmente desde el 11 de enero del 2023 está en operación. Está en nuestros planes en la sección expandir la cobertura local con nodos VHF de paquet para que los operadores de tráfico debidamente adiestrados puedan manejar ese tráfico en Ties en forma de radiograma en las respectivas zonas operacionales de Ares de Puerto Rico ya sea para recibir tráfico del exterior o para originar el tráfico hacia el exterior desde Puerto Rico. Y queremos reconocer a aquellos compañeros que hicieron posible que este sistema esté implementado después de más de un año de arduo trabajo en especial la aportación directa del doctor Víctor Rivera quien representa el recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico sin la colaboración de personas como él no hubiese sido posible la implementación de este sistema que gracias a todos y realmente estamos súper agradecidos por todo el apoyo que hemos tenido hasta este momento y lo que probablemente venga por ahí en apoyo al sistema. Así que básicamente eso es todo mi parte por hoy en resumen hablamos de lo que es el Ties y los tres modos de transmisión siendo la fonía la telegrafía y obviamente por los modos digitales también hablamos de que se compone la espina dorsal la espina dorsal o el backbone del sistema NRS y también pues hablamos del anuncio oficial ya que el 11 de enero comenzó oficialmente el 11 de enero de 2023 es el comienzo oficial de operaciones del sistema en Puerto Rico también hablamos de los planes de expansión para ser disponible a las zonas operacionales de Ares este sistema en BHF Packet para que puedan recoger estos sistemas más cerca de sus zonas los mensajes debo decir para que puedan recoger los mensajes más cerca de sus zonas y poder originarlos también y por último nuestro agradecimiento a todos los que hicieron posible que este sistema se pusiera en operación para Puerto Rico Hola a todos Carlos básicamente entrego por acá Wiki Papa 4 Alfa Oscar Hotel la noviembre Papa 4 Delta Hey, gracias Emanuel NP4 Delta Sección Traffic Manager de la sección de Puerto Rico de la American Radio Relay League por la información de lo que ha estado ocurriendo con NTF National Traffic System a nivel de Puerto Rico mantendremos a los comunidades radioaficionadas informadas según vayan habiendo más progreso que vayan expandiendo todas estas iniciativas para casos de una emergencia This is the kilo Papa 3 Alpha Victor Repeater Vamos entonces a pasarle el turno a Mario Rivera Technical Specialist que nos tiene un mensaje y un recordatorio de lo de la evaluación de la estación en cuanto a los límites de posición a la radiofrecuencia tenemos que recordar que esto fue un cambio que se efectuó en el 2021 por parte de la Federal Communications Commission un cambio a la parte 97 efectivo el mes de mayo ahora 2023 esta evaluación va a ser computatoria para toda estación de radioaficionado tener a la mano el documento con las medidas tanto en el ambiente controlado como en el no controlado en cuanto a los límites de posición a la radiofrecuencia por cualquier inspección o solitud que pueda llegar de parte de la F6 así que le paso el cambio a Mario Rivera que fue en noviembre sal adelante Mario muchas gracias Carlos muy buenas noches a todos Mario Rivera técnica de la sección de Puerto Rico de la American Radio Relay League Carlos como bien mencionaste esto es más bien en forma de recordatorio porque ya pues tanto tú como técnica coordinator y Leida Río como asistente en section manager han tratado este tema en varias ocasiones la comisión pues cambió sus reglas quitando exenciones a servicios específicos dentro de eso están los radioaficionados que en ciertas circunstancias pues no tenían que hacer una prueba de radiofrecuencia en su estación pero ahora sí todos estamos obligados a realizar esa prueba sabemos que los límites controlados generalmente aplican a radioaficionados y a los miembros de su hogar y esas personas pues han sido debidamente orientadas y también a los límites no controlados estamos hablando del público en general los vecinos y otras áreas como Carlos mencionó estos cambios fueron efectivos el 3 de mayo de 2021 para las estaciones que ya estaban establecidas la evaluación tiene que estar completada en o antes del 3 de mayo de 2023 ya que estamos hablando ya quedan pocos meses para que se cumpla el término perdón el término donde tienen que haber completado esas pruebas las estaciones nuevas o sea las estaciones que no existían o las que si existían que hicieron algún cambio en su estación pues la tienen que hacer al momento de haber hecho ese cambio o haber hecho esa instalación antes de salir al aire para obtener más información sobre este tema tenemos el portal de la American Radio Relay League en ARRL.org ahí pueden buscar el tema RF Exposure and You Exposición a la Radiofrecuencia y usted esa información la puede accesar ser socio de la American Radio Relay League sin embargo le invito a que se hagan socio de la American Radio Relay League son muchos los beneficios que se obtiene siendo parte de esa organización una vez entre a esa página a la ARRL.org busca el tema RF-Exposure lo puede hacer en el search de la página RF-Exposure y le va a llevar al tema de exposición a la radiofrecuencia dentro de ese tema va a encontrar un enlace que le va a llevar a una calculadora para calcular la exposición a la radiofrecuencia de su estación son bien básicos los datos que pide esa calculadora y el mismo lugar en el ARRL le explica cómo puede obtener todos esos datos así que les invito a todos a que no lo dejen para más tarde entren a la página del ARRL al tema de RF-Exposure Calculator y hagan el estudio no tienen que enviar a la FCC solamente hacer el cálculo imprimirlo y mantenerlo guardado por si en algún momento la Comisión Federal de Comunicaciones le pide evidencia de que usted hizo ese estudio Carlos eso sería todo por mi parte este es Quiro Papa 4 Noviembre Noviembre Charly Ok, gracias Mario Capen 4 Noviembre Noviembre Charly Technical Specialist del American Radio Raleigh Recuerden que esto entra en vigor sin excepción el 3 de mayo del 2023 todo radioaficionado tiene que viene obligado a realizar la evaluación de la estación ¿Qué puede suceder? Pues si usted tiene un vecino y algún vecino se queja a la FCC de interferencia en alguno de sus enseres electrodomésticos radio televisión módem de internet de cable TV etc cámaras de seguridad inalámbricas etc lo primero que va a hacer la FCC es buscar en el banco de datos que hay radioaficionado cerca de esa dirección lo hay pues le va a requerir a usted la evaluación ¿Cómo va a empezar el análisis del problema? Ustedes pues lo agarran o encuentran que no tiene el documento pues ya empezó mal la cosa y usted se pone a una multa por parte de la Federal Communications Commission es muy importante que esta información se pase en Puerto Rico tenemos 5.000 casi 5.100 radioaficionados pero muchos miles de ellos están en desconocimiento de esto porque no están activos por el oye razón así que es muy importante que esta información llegue a todos los radioaficionados para darle problemas futuros con la comisión entonces voy a hacer un pequeño resumen como Technical Coordinator de la sección de Puerto Rico usted debe continuar con el NET este es Wikipapa 4 al lado Oscar Hotel en San Juan seguimos con los webinars todos los meses como prometimos al comienzo del año 2023 ya se dieron los webinars de 60 metros la teoría de ENVIS Near Vertical Incident Skyway Propagation y en febrero tuvimos el de la construcción de la antena de 60 metros solo de 60 metros y también se mencionaron otras alternativas que podemos utilizar para trabajar en esta banda en el modo de Near Vertical Incident Skyway el webinar del mes de marzo todavía no tiene fecha esté pendiente a la página de Facebook de la sección para el anuncio de la fecha que se puedan registrar con el enlace esto va a ser como siempre una ensayo virtual dando la plataforma Zoom y como ya lo tenemos acostumbrado va a ser una presentación completamente en español audiovisual en PowerPoint PowerPoint y al final de la presentación vamos a tener como siempre un espacio para que los faltantes hagan sus preguntas y también se van a ofrecer todas las referencias que se utilizan para este webinar van a estar enumeradas al final de la presentación todas las referencias para que los faltantes puedan ir buscar cada una de esas referencias y obtener mayor información o clarificar cualquier duda o interrogante que puedan tener sobre el tema el tema del mes de marzo del webinar del mes de marzo va a ser antenas para espacios limitados antenas para espacios limitados se van a tocar antenas principalmente de HF HF para bandas de 3 a 30 megaciclos espacios limitados queremos referirnos a solares pequeños en urbanizaciones del área urbana que no hay mucho espacio disponible para antenas grandes o residencias o lugares donde hay restricciones asociaciones de residentes juntas de condóminos etc en el caso de los condominios asociaciones de residentes en el caso de las urbanizaciones lo que se conoce en inglés como HOA Home Owners Association unidades de vivienda multifamiliar los llamados walk-up townhouses etc etc vamos a estar presentando opciones de antena para poder estar en estos escenarios donde hay esa problemática o esas restricciones para que después pueda buscar alternativas para poder participar de las bandas de HF a pesar de las restricciones de espacio o de que pueda tener en la titularidad de su propiedad porque recuerde que muchos de estas están en la en la titularidad del documento o documento cuando usted compra se viola eso pues se pone a multas o penalidades por parte de las asociaciones de residentes y eso pues hay que tenerlo claro este Wikipapa for Alfa Oscar Hotel en San Juan este es el net informativo de la sección de Puerto Rico del American Radio Delay League hoy es jueves 9 de marzo de 2023 seguimos recibiendo correos electrónicos a través de radio también preguntas técnicas de diferentes temas también Mario está recibiendo muchas preguntas a través de el net de 24420 de los jueves a las 7 de la noche el net de los amigos y vecinos en simple en las 24420 por correo electrónico y es nuestra responsabilidad como oficiales de la sección tanto él como técnica especial y yo como técnica al coordinador a ayudar a todos radioaficionados que tenga una preocupación técnica de resolver alguna situación nuestro trabajo dentro de la sección como todos saben estamos haciendo un video todos los meses de noticias de radioafición y los artículos más importantes o más relevantes de la revista QST o la revista On Gear el video del mes de marzo subió anoche subió anoche a la página de facebook de la sección ARRL Puerto Rico section guión oficial en este video se habla de los artículos más relevantes de la revista QST del mes de marzo todos los meses se va a estar haciendo un video similar donde usted es socio de la ARRL o si no es socio y quiere ver que ofrece la ARRL en la revista ahí va a poder tener como dicen en inglés un snippet de la revista ver los artículos y todo lo que usted recibe con la membresía con la membresía usted recibe por correo una de las dos revistas la que usted escoja la revista On The Air está dirigida más a los nuevos radioaficionados que empiezan categoría técnica la revista la revista QST una revista más completa tiene algunos técnicos tiene proyectos de construcción antena servicio público tiene un sinnúmero de secciones de capítulos que son de mucha información para los radioaficionados tenemos también los webinars como ya dije todos los meses esté pendiente a la fecha cuando se va a anunciar el webinar de marzo para que se registre en el enlace para que pueda participar a través de la plataforma Zoom del webinar de antenas para espacios limitados para terminar estamos a punto de concluir el curso que estamos dando a través de Zoom para el ministerio de iglesias del suroeste ya nos faltan cuatro sub-elementos para terminar el material luego ellos pues van a hacer sus arreglos para poderse examinar la idea es instalar estaciones en cada una de las iglesias que componen ese ministerio para tener comunicación en caso de emergencia entre los dos templos y también con los del igrejo una vez termine ese curso vamos a estar comenzando a primer del mes de abril un curso a través de la plataforma Zoom para el elemento donde está también el enlace en la página de la sección en Facebook para que usted se registre para eso esas clases de técnica hay alrededor de unas 60 70 personas registradas para esas clases que comienzan en el mes de abril el espacio de educación continua que yo modero en la federación de radio aficionados de Puerto Rico a través de su cadena de repetidores dos miércoles al mes se va a utilizar una vez comiencen esas clases de técnica se va a utilizar el espacio en la frase de educación continua para repasar las preguntas del elemento elemento dos de técnica según vayamos avanzando en la clase en los dos subelementos recuerden que cada licencia de radio aficionado el material está dividido en 10 partes que la FCC le llama subelementos una vez termine el curso de técnica esto va a ser más o menos a finales de junio en julio en algún momento en julio y lo vamos a anunciar también y van a ver el anuncio con el enlace para que se puedan registrar para las clases vamos a comenzar el curso de General con el material nuevo de General 2023-2027 esto va a ser durante las primeras semanas de julio así que esté pendiente si quiera hacer upgrade desde Nissan a General así que una oportunidad para estudiar para el examen comienza el curso de General el espacio de educación continua que tengo dos veces al mes en la FRA en la cadena de repetidores de la FRA lo vamos a utilizar al igual que vamos a hacer con el material de técnica para repasar las preguntas de General y para eso vamos a estar ofreciendo unos cursos suplementarios para ir aún más profundo en los diferentes asuntos y temas de la radiación por ejemplo se va a ofrecer un curso dedicado a reglas y regulaciones de la parte 97 se va a ofrecer un curso dedicado a programación de radio se va a hacer un curso dedicado a cómo configurar y operar su radio de HF que hace cada uno de los botones cada una de las funciones se va a hacer un curso especializado también para electrónica básica donde usted va a aprender a reconocer en más detalle los dos circuitos componentes o instrumentación que se utiliza para poder diagnosticar enseñar o probar los dos circuitos vamos a profundizar en eso en ese curso dependiendo del interés que usted tenga dentro de la radioafición va a tener la alternativa de poderse matricular en cada uno de esos cursos que van a suplementar el material que usted estudia para el examen esto como parte de la iniciativa de Ley Ararel Puerto Rico Learning Center que ha comenzado con esa iniciativa este año 2023 y vamos a continuar activamente por los siguientes restantes meses haciendo todo lo que les acabo de mencionar el resumen de lo que estamos haciendo por acá por nuestra parte de la sección de Puerto Rico de la American Radio Relay League ahora le voy a pasar el turno a Ángel Santana Wikipapa 3 Gold Wiki para formación relacionada en general con el ARRL me imagino que va a hablar de Volunteers on the Air adelante Ángel ok buenas noches Carlos y lo que estén escuchando trawhisky Papa Trigol Whisky coordinador de la información pública para la sección de Puerto Rico de la American Radio Relay League y también estamos en el comité de reacciones públicas de la American Radio Relay League que se reúnen mensualmente el primer miércoles de cada mes para los asuntos que tienen que ver con la promoción de reacciones a las propuestas de la pública a nivel nacional una cosa que yo quería compartir antes que debido a lo que pasó un mes pasado no se puede comentar por aquí localmente una legislación de resolución conjunta de la Cámara de Representantes 98 que es un proyecto para eximir a los oficinados de Puerto Rico para no pagar una renta anual que entiendo yo que es anual de 50 dólares a todos aquellos hay los bosques donde hay equipos comunicaciones del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales este fue un proyecto radicado por el representante Luis A. Corriazo Díaz o si no como la Gito esto hace ya un par de años que se estaba que se había llevado radicado pero no se mucho fue que se vino hasta la votación por el momento pasó por la Cámara de Representantes pero eso pasó a la Comisión para después ir al Senado y aprobarse como tal pues entonces sería si me iría a los radioficionados de Puerto Rico pagar por tener equipo instalado en los bosques que son un edición del Departamento de Recursos Naturales una situación está ocurriendo similar allá afuera pero al contrario que quieren cobrar lo que es el United National United U.S. Forest Service Sistema Servicio Forester de Estados Unidos está proponiendo cobrar 1.400 dólares al año por tener el poste aquí específicamente para dejar aficionados en Estados Unidos por el momento el único sitio que aplicaría aquí sería el Yunque pero que entendemos que no hay nadie que tenga equipo por allá por el site del Yunque así que esto es interesante esto pues rayó el noticiero noticia digital noticier para el 1 de febrero para que estuvieran conscientes de eso ya hay algunos que lo saben allá en América Rayo River y Reseteo también me voy a adelantar un mes se supone que ya todo el mundo esté por recibir el adelantado porque se adelanta el AQST en el mes de abril y en la página 95 aparece una foto que se tomó en el Hanfet en Navidad de la Federación de Radio de Oficina de Puerto Rico en donde por fin después de tres años se está entregando la placa del Technical Service Award a Héctor Morales en el P3R premio que se ganó en el 2019 pero por alguna razón pues no se había podido entregar y casi siempre cuando se va a ser entregado los premios se debe hacer una actividad que esté algún club afiliado a la American Traeo River así que ya pues a Héctor se le entregó el award que se ha publicado en la página 95 en la sección que se llama Stray que eso puede como decir si notas como tal este aquellos que no han recibido todavía son socios recuerden pueden bajar la aplicación y pueden ver las cuatro revistas que tienen American Radio Relay League ustedes cuando se suscriben a American Radio Relay League usted escoge si es QST o un día pero con la aplicación recibe también adicional las tres dos revistas más o sea es una por suscripción ¿verdad? que te llegue el papel pero entonces en la aplicación tienes hasta cuatro revistas tiene la QST la de On The Air la QEX que es técnico y la National Contest Journal que es de concurso así que eso es un beneficio adicional que tiene el proceso de American Radio Relay League quienes están ayudando a American Radio Relay League para poder promocionar y ayudar en la radioficción nosotros como oficiales de la sección somos parte de esos voluntarios como tal y por estar eso se está haciendo esta actividad en todo el año que aquellos que salgan al aire pues van a ver unos puntos va a haber también activaciones de whisky uno ya hay activaciones de whisky uno alco de whisky portátil en Estados Unidos todavía no está en el territorio se está a ver cómo se puede hacer algo para Puerto Rico eventualmente lo anunciaremos y pues la actividad de On The Air como se ha explicado pues para reconocer a los voluntarios como tal esta actividad es muy similar a lo del centenario de American Radio Relay League en el 2014 en la cual pues uno pues trabaja a todo el mundo de todo eso se cuesta lleno vale punto es abierto a todo el mundo se ha abierto a todos los aficionados socios o no socios ahora las confirmaciones se hacen por los book of the world es la única manera que van a poder confirmarlas no se van a expedir QSR especiales como se hizo para el centenario si usted trabajó algún whisky uno fue a whisky portable solamente van a confirmar a los que estaban whisky uno fue a whisky para el concurso del IARU que es el segundo fin de semana de julio eso es verdad queremos enfatizarlo y también va a haber unas semanas en las que no va a haber operación de whisky uno fue a whisky para no confligir o por algún este holiday un día de fiesta y o algún evento especial por ejemplo esta semana pasada no hubo activación especial porque aunque no confligiera con el concurso de el International 10 Contest de Fornilla pero era una buena oportunidad del concurso para uno contactar a otro y para obtener los puntos como la actividad de trabajar estas estaciones de esta nosotros que estamos de aquí para ellos trabajar para estaciones de hasta el Fonibre y Canadá pues indirectamente estamos acumulando dos puntos y en caso de los que salieron como yo estamos también dando puntos a ellos como así que eso es indirectamente un efecto de los que uno participó en los concursos durante el año como tal las otras fechas en las que no van a haber activaciones van a ser pues la semana en la que se va a llevar el concurso del diario también la semana que llega al field day tampoco va a haber activaciones en el último alfa week portable tampoco entonces pues sería la semana de San Guido y la semana de Navidad esas son las próximas fechas en la que no de actividad y como se mencionó ahora mismo hay activaciones en los 50 estados todavía ni ninguno de los territorios pero estamos haciendo la gente a ver si podemos llevar a cabo la de wiki 1 alfa wiki portable kp4 como se hizo para el centenario así que pendiente a esa información igualmente si usted tiene alguna duda o pregunta de lo que es la actividad del vota todavía hay para que esta actividad fue como en la noche de la mañana empezó pues nos pueden dejar llegar como tal también van a ver hay también un tablero de posiciones para los puntos que uno haya acumulado y eventualmente que tú esta construcción va a haber unos certificados online se acostaba al site y lo puede entonces lo puede bajar certificados conmemorativos al volunteers on the air así que ese es más o menos el resumen que tenemos de volunteers on the air así que próxima actividad que hay así bueno mucho para el próximo fin de semana está para aquellos que les gustan los concursos unos concursos grandes cqwpx que la idea es trabajar la mayor cantidad de perfilos diferentes como saben puerto rico tiene 6 perfilos diferentes kp3 kp4 np3 np4 wp3 wp4 así que eso es lo que eso es lo que dan a multiplicadores luego es entonces para abril está pendiente el 18 de abril que es el día mundial de la radio afición se está produciendo como un evento de una semana y recuérdense que ya estamos en camino a los 100 años de la unión internacional de radio aficionado que eso va a ser pues en el 2020 ya estamos ya va a cumplir ayer los 98 años de su fundación allá en parís france que es eso que tengo por el momento si hay alguna cosa que mirar a los muchachos que quieran preguntar o algo a la audición o que nos pueda hacer llegar pues entonces nosotros para ustedes si no por aquí pues la página oficial de la sección de Puerto Rico de la americana de la sección Ángel wikipapá 3 Goldwiki por toda esa información es el wikipapá 4 a la ozcalo del incanjuan en control este es el net de la sección de Puerto Rico de la americana radio relay es el net informativo hoy es jueves 9 de marzo del 2023 Y prefiero hacer un anuncio, el próximo jueves de la semana que viene, 16 de marzo, vamos a tener el live de Radio Afición en vivo. El live lo estamos corriendo por dos plataformas, lo estamos corriendo por YouTube, en el canal de San Francisco Collazo, Wixipapa4RomioKiloForto en YouTube, y lo estamos corriendo por la página de la sección en Facebook. En ARRL, Puerto Rico, sección, guión oficial. Este mes de marzo, el próximo jueves, 16 de marzo, el tema será la banda de 70 centímetros. Vamos a estar haciendo un análisis, un recuento de los dos, las distintas instancias, cronológicamente, donde ha habido peligro, ha habido intentos de perder privilegios, los radioaficionados en la banda de 70 centímetros. Vamos a enumerar cada una de esas instancias o de estos momentos con fecha, y vamos a incluir el enlace donde está la información, para que usted pueda ir directamente y confirmarse lo que vamos a decir es 100% cierto. El mes pasado, febrero, el live, que lo pueden buscar, está grabado en la página de la sección, y también aparece en el canal de San Francisco Collazo, Wixipapa4RomioKiloForto en Facebook. Hacimos el mismo análisis, el mismo ejercicio y recuento con la banda de 1.25 metros. ¿Cómo estaba constituida esa banda en el origen? ¿Qué fue lo que sucedió? Que se perdieron unos privilegios y un segmento que se perdió en la década de finales de los 80, y todo lo que ha sucedido con esa banda. Y por qué es importante que los radioaficionados estemos activos usando nuestros privilegios en las bandas, porque si no los utilizamos, nos exponemos a perderlos. Y nos hemos dado esa tarea de traer toda esta información para que los radioaficionados conozcan de primera mano la importancia de por qué tenemos que estar activos en las bandas y dar nuestros privilegios. Y le tocó el turno, ahora el mes de marzo, en el live de la semana que viene, jueves, a partir de las 8 de la noche, a la banda de 70 metros. Mire que ahí sí que ha habido intentos de quitarnos un pedazo grande de esa banda. Siempre he dicho, tenemos el segmento de 420 a 431, en donde somos usuarios secundarios de ese segmento. El usuario primario es el ejército de los Estados Unidos. Ya en 2019 ocurrió una situación en el estado de Nuevo México, donde ubica la base del ejército de White Sun, la base de miles de White Sun, donde ellos pidieron que sacaran del segmento de 420 a 431, todo lo que había ahí de radioaficionados, links, repetidores, todo lo que había ahí tuvieron que moverlo. El ejército se comunicó con la FCC, la FCC se comunicó con el EI Ararel, el EI Ararel notificó a los coordinadores de frecuencia envueltos en coordinación en el estado de Nuevo México. Y se dio una fecha límite para que toda esa actividad de radioaficionados saliera de ese segmento. Estamos hablando de un segmento de 11 MHz, de 420 a 431, que hay que estar bien pendiente a lo que pueda estar ocurriendo en el futuro con esa banda de 70 centímetros, y no podemos bajar la guardia. Eso es lo que se va a estar tocando en el live del próximo jueves. Mucha información relacionada con la banda de 70 centímetros. WIKI Papa 4, Alfa Oscar Hotel, este es el NET de la sección de Puerto Rico del American Radio Relay. Hoy es jueves, 9 de marzo de 2023. Vamos a pasar entonces con el coordinador del EI Ararel BDC, y el volunteer examiner coordinator de la sección, que es Eric Guzmán, NP3 Alfa, para que nos dé un recuento o información sobre las próximas sesiones de exámenes del EI Ararel BDC en Puerto Rico. Adelante, Eric. Buenas noches. Entonces, vamos a guiar a los amigos que están escuchando el NET, a visitar la página del EI Ararel BDC, que es kp4.org. kp4.org. Ahí van a encontrar todo el calendario de las sesiones de examen. Recuerden que ellos examinan todo uno sábado de mes, todo uno sábado de mes, en el complejo de la Guardia Costanera del río Bayamón. Usted se registra para el examen, es bien fácil hacer el proceso de registro. También está la información de cómo obtener el Federal Registration Number. Usted se va a registrar por primera vez para tomar la licencia. Una vez usted llega ese día a tomar su examen y a toda la documentación, va a estar completamente ya impresa en la forma 605. Usted se registra que toda la información de los examen se registra por los examenadores y firma las solicitudes de licencia en la forma de irnos. Y procede inmediatamente a contestar su examen. Tengo los exámenes para las tres categorías de inglés. El technician general y llámate un extra en ambos idiomas en inglés y en español. Visite la página kp4.oscarromeo.org www.kp4.oscarromeo.org Antes de cerrar el net, hacemos una pausa. Si hay algún club, algún grupo que tenga algún anuncio que hacer a la comunidad de radioaficionados, este es el momento. Este es Wikipa, por favor. Pues agradecemos a todos los oficiales que se hicieron. Esta noche, la mayoría de ellos estuvieron presentes hoy, ya compartieron la información actualizada de lo que está sucediendo, cada una de sus posiciones, lo que se ha estado haciendo. Se los esperamos el próximo mes de abril. Recuerde que este net es el segundo jueves de cada mes. El segundo jueves de cada mes de 8 de la noche en adelante. También este net se graba, se corre live, el audio del net a través de la página de la sección ARRL, Puerto Rico, section, guión oficial. Si usted se perdió el net o llegó tarde, puede escuchar el net en su totalidad accediendo a la página de Facebook de la sección ARRL. Realmente, todos los nets anteriores, se han estado generando tanto los webinars como los pasados en la internet de la sección ARRL y los números de noticias relacionadas con la radioafición que aparecen posteadas o colocadas en la página de Facebook de la sección ARRL. Puede dejar un comentario directamente en la página, puede enviar un mensaje privado si lo desea o puede escribirle directamente al oficial de su preferencia. Los correos de nosotros aparecen publicados en la página oficial de la ARRL.org. Usted busca la sección de Puerto Rico y ahí le va a aparecer los contactos de todos los oficiales que componemos la sección de Puerto Rico de Ley Arar. Empecemos a los Trostis por permitirnos el uso de esta cadena de repetidores para llevar a la comunidad de radioaficionados a este net todos los meses. Gracias a todos por su apoyo a este esfuerzo. Nos vemos el próximo mes en el Yentene. Este es Wikipapa for Alfa Ocarotel en San Juan. Damos el Nesport concluido. Nueve y un minuto de la noche. Buenas noches a todos los compañeros. Nesk Control. Este es la Silopapa 4 TV. He estado aquí para que tengan conocimiento la ACEC. Buenas noches a todos. Buenas noches. Carmen Green. Hasta el seccio de Medias y Coordinators de la sección. Gracias por estar presente. Buenas noches para usted. Quedamos por acá afuera. Wikipapa for Alfa Ocarotel, San Juan.